buenos días y una araña perdonar mis caras de sufrimiento y de sueño porque es que como la vida misma no duermo entonces siempre tengo mala cara y como no uso maquillaje pues esta es mi cara buenos días bueno después de este mareo mañanero vamos a ponernos aquí en contexto y os cuento son exactamente las 9 y 7 de la mañana y duna está dormida así que yo estoy por aquí aprovechando para recoger algunas cositas y mi plan de hoy es salir a comprarle un regalo a jordi que ya más o menos sé lo que le voy a comprar pero bueno quiero ir a echar un vistazo al corte inglés que lo tengo aquí al lado de casa y tengo que ir a comprarle los donuts todas las cosas estas que le voy a poner mañana que por cierto no lo he dicho pero hoy es jueves 13 mañana es su cumpleaños y voy a intentar grabar cosas pero como os dije ya no sé si os lo dije en el blog anterior pero jordi es muy vergonzoso para estas cosas entonces me va a costar mucho trabajo grabarlo sin que me digan no quiero salir así que bueno yo voy a hacer lo que pueda y nada voy a ponerme eso a recoger un poquito la casa luego además os quiero enseñar no sé si me va a dar tiempo hacerlo hoy pero durante este fin de semana en general os quiero enseñar cómo hacer un spray bueno más que un spray sería como un ambientador para la casa más que para la casa para los textiles para que siempre tu casa tu habitación tu ropa lo que sea huela a recién lavada y eso es una cosa que a mí me flipa me hace feliz o sea yo me doy cuenta de lo mayor que soy cuando sé que lo que me hace feliz en la vida es oler a ropa recién lavada así que si de verdad mi casa huele así yo flipo y os voy a contar me voy a tener con estas gafas que para qué bueno que os voy a contar el plan de esta semana bueno este fin de semana porque luego sé que me empano y no pongo en contexto no digo nada y no sabéis lo que va a pasar así que he dicho hoy es jueves jueves 13 mañana es viernes 14 el cumpleaños de jordi y el plan es que bueno él como teletrabaja estaremos aquí en casa yo le haré la sorpresa bueno sorpresa que no es nada pero bueno le haremos esta sorpresita recién levantado que es lo que normalmente hacemos y luego él se quedará trabajando desde aquí supongo que comeremos algo espero convencerlo para pedir pizza porque los viernes son viernes de pizza y en vez de comerla por la noche pues mejor la comemos de día y ya está así que ese es el plan luego por la tarde mañana hemos quedado con unos amigos de aquí y vamos a ir a tomar unos churros por aquí al lado y nada después de los churros no tenemos nada planeado supongo que iremos a dar un paseo con ellos lo que sea y para casa y el sábado sí que realmente la celebración entre comillas de su cumpleaños porque es cuando hemos quedado con su familia así que el sábado vamos a cambrils a celebrar su cumpleaños iremos a un sitio que se llama el orden pere era si algo así no y nada hemos ido varias veces está muy bien si no lo conocéis os lo recomiendo bastante hay un montón de sitio para aparcar porque es como una especie de masía ahí en mitad de el campo detrás de una gasolinera no se está ahí como un poco escondido pero en el mismo cambrils así que muy bien para llegar y se come muy muy bien es como un sitio así para celebraciones tienen un burro tienen gallinas no es gracioso así que nada ese es el plan no os voy a grabar nada de eso porque bueno pues como digo siempre la familia de jordi no va a salir en el blog así que será un día pues familiar intentaré grabar luego la reacción de jordi o lo que sea que jordi quiera decirme al final del día y poco más y el domingo no tenemos ningún plan así que supongo que estaremos por casa tranquilos será más bien día de limpieza porque ya hace bastante falta y nada ya está ese es todo el plan que tenemos la semana que viene es san jordi y ahí sí que ya espero grabar un montón de cosas porque queremos ir a celebrarlo a barcelona y nada y estoy aquí leyendo si veis que hago cosas raras con los ojos porque mi madre me está escribiendo y como estoy grabando con el móvil por eso que me distrae un montón así que nada empecemos el día esto es lo que he estado mirando pero no ponen precio así que me temo que serán carísimas y no voy a poder permitírmelo así que vamos a ir a otra sección a ver qué tal vale estas de aquí están un poquito más económicas o sea las puedo pagar lo que pasa que las veo un poco más evidentemente son más maluchas porque son como mochilas del día a día esta es chula me gusta la verdad sé de qué marca será esta no es nada asequible a mí la apuesta está bonita es parecida a la que él tiene una que a le gusta mucho y es como ha sido una tela impermeable no sé esta me mola de boomerang les gusta mira está también en verde está guay en verde creo que esta va a ser la ganadora veamos sí 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 me gusta mirar esta de aquí que la acabo de ver en verde aunque yo se la cogería en negro también un montón de compartimentos se ve buena tiene está para el portátil para que atrás me gusta bastante no sé creo que ahora voy a llevar y ya luego la gotica y regaló si no le gusta voy a cambiarla menudo vendaval que eso que vengo de comprar las cosas para jordi para mañana ahora os enseñaré todo lo que he comprado y lo tendré que dejar preparado esta noche porque si no los dos no al abrirlo hacen un montón de ruido y se enteraría de que esté preparando algo que igualmente seguramente lo sabe y nada voy para casa que todavía no sé qué vamos a comer es la una y voy a ver qué preparo supongo que haré algo de verduras para dar un momento a comprar algo porque sólo me queda un calabacín y algo más y eso ya haré un poquito de verdura pero bueno que ya está que me siento bien porque ya he comprado todas las cositas y ya está listo bueno ya he llegado a casa y voy a enseñar lo que he comprado me he puesto al final y a dónde tengo aquí está al final no he pasado a comprar verduras porque me he dado cuenta de que tenía en casa para hacer ensalada de pasta así que he puesto a cocer un poquito de pasta y os enseño he comprado por aquí unos donuts de estos grandes bombón porque esto es lo que normalmente siempre le pongo como tarta él a mí también me lo pone porque como no a mí no me gustan las tartas pues esto súper bien que sueño luego he comprado estos de aquí que no son de marcador pero bueno para ponerlos como alrededor del otro para que no quede tan pobre si los pongo en una bandeja o en un plato o cosas así luego comprar unos gorritos de cumpleaños para de una y para a mí para cuando saque los donuts y eso pues no los gorritos esto de aquí que iría clavado en los donuts y of course las velas fija está hecho daño claro si es que no para si es que no para y ya está poco más de compra también unas velitas que quiero poner en casa para aromatizar son de jazmín y mira que a mí normalmente estas cosas no me gustan pero últimamente se nota que me estoy haciendo mayor porque me hace feliz comprar velas que mi casa huela a limpio y nada que me pongo a hacer todo eso me voy con una porque se me va a caer seguro y luego sigo bueno por aquí tengo la pasta voy a mezclarlo con todas las cosas y aparte he hecho unos boniatos que también va a comer una mano básicamente lo he hecho por ella y porque no se pusiera malo y lo voy a meter en el horno sólo llevan un poco de aceite y pimienta y lo meto en el horno y a comer si os hiciera hay una idea de lo bien que huele esto y justo antes de ponerme a comer esto es un sacrilegio la tentación que tengo que resistir hoy bueno se lo he dejado aquí metido esto en realidad es una que será pero se lo voy a poner aquí para que no se pongan malo y no haga ruido esto al abrirse mañana así lo cierro lo tapo y guardaditos en el armario para mañana el armario de las cosas de sorpresa el mismo armario en el que le dije a Jordi que estaba embarazada así que esto por aquí las velas que las voy a abrir también porque también harán ruido y ya está voy a prepararlo todo yo enseño para las pues listas son que sustos ha pegado de una cuando yo ya estoy por aquí comiendo tengo por aquí mi ensaladita de pasta que le he puesto estos son tacos de queso de cabra que le da un toque bueno que me encanta atún pasas sultanas como se llama esto zanahoria de esta rallada y unas aceitunas normalmente le pongo también a lo mejor un poco de maíz o un poco de pavo pero hoy no tenía maíz y no me apetecía ponerme a cortar pavo así que le he puesto sólo esto está muy bueno y lo he adereza un poco con un aceitillo sal y un chorreón de limón concentrado que ya se compra hecho que viene ya como exprimido y ya está y dura hasta aquí pues comiéndose la sobra de esta mañana porque esta mañana no comió absolutamente nada y hola también es un pepino que es lo único que come que le encanta y eso que son como una especie de magdalena muffins que le hice con plátano y avena creo que ya os lo conté en uno de estos vídeos que he grabado pero bueno está ahí básicamente destrozándolo tengo en el horno la sweet potato estos los boniatos y ya está y a ver si terminamos recojo la cocina friego duermo a duna y me pongo a editar este vídeo deja de tirar la comida señorita qué paciencia nota mental para mi yo del pasado que quién me iba a decir a mí que me daría tanta paz en doblar la ropa lo juro y sobre todo mira ahora que estaba estaba doblando ropa de duna una paz que me muero eso viene a cuenta de lo que he dicho antes de que parece que te hacen mayor porque te gusta oler la casa limpio y todo esto pues a mí también me gusta doblar la ropa y olerla al impito pues que me voy voy a colocar la ropa que acabo de doblar felizmente cumpleaños feliz cumpleaños feliz te desean un papi cumpleaños feliz cumpleaños feliz bien y sopla por favor sopla venga va ojo la mano venga va sopla y y y y o y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, te lo crees tú. Dile papá, ¿cómo ha sido el fin de semana de tu cumpleaños? ¿Qué te ha parecido? Estupendo, no me puedo quejar. ¿Qué te han parecido tus regalos? Geniales. ¿Verdad? Hombre, uno más que otro. Sí, pero tu regalo me ha gustado mucho. De hecho lo voy a usar muchísimo. Bueno, lo va a usar, pero el otro también lo va a usar y te hace mucha falta. No, claro, pero que las cosas útiles son las mejores. Así que, como lo voy a usar cada semana... Y Duna, que le ha regalado esta noche a papá, ¿le ha regalado dormir? Sí. ¿Eh? Explícale, explícale, Duna, a la gente qué hiciste la otra noche. ¿Qué hiciste la otra noche? ¿Nos diste la noche? ¿Sí? ¿Qué, papá? Cuenta, cuenta qué hizo Duna el otro día. No durmí. ¿A qué hora te despertaste, cariño? A las dos. A las dos, no, a las dos, a las dos se despertó. ¿Verdad? La noche había antes del cumple, que fue el jueves. Se despertó a las dos de la mañana. Le di de comer, la intenté dormir, la echamos a la cama. ¿Qué quieres, cariño, ir aquí? Y luego no se durmió ya contigo hasta las cinco y pico. Yo la tuve en brazos de las dos y media a las cinco y media pasada. Genial, porque según la abuela, la niña estaba, pues, nerviosa por el cumpleaños de su padre, que saliera todo bien, ¿verdad? Que saliera todo bien, que pudiéramos ponerle las velas en la tarta sin que se enterara. Claro, ya estaba nerviosa. Ya estaba toda la noche pensando, ¿cómo vamos a hacer esto? Sin que mi padre se entere. Bueno, cariño, esta noche a dormir más, ¿vale? Sí, que te lo crees tú. ¿Eso qué ha significado? ¿Que sí o que no? ¿Que sí, que vamos a dormir toda la noche? ¿Eh? Anoche no te despertaste hasta las tres y pico de la mañana, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta noche hasta las cinco. ¡Gracias! 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 Buenos días de domingo. Pues sí, hemos sobrevivido al fin de semana. Y hoy nos hemos levantado, que yo parece que tengo resaca, pero no, no la tengo, evidentemente. Y eso, y hoy toca quedarse en casa tranquilito y día de limpieza, porque falta hace, hacer una limpieza a fondo. Hay que limpiar baño, hay que limpiar la terraza que está. Madre mía, madre mía, ¿cómo está la terraza? Y voy a aprovechar, ahora que me voy a poner a limpiar y todo eso, perdonad este ruido, para enseñaros lo del spray que os dije, que os iba a enseñar de cómo hacerlo. Y os voy a decir lo que necesitáis y lo hacemos juntos, ¿vale? A ver si funciona. Vale chicos, os enseño rápido, rápido lo que necesitáis para hacer el spray este ambientador, ¿vale? Lo primero que necesitamos, evidentemente, es el bote del spray. Este lo he comprado en Amazon y la verdad es que yo lo he probado y bastante bien. Así que, este os lo dejaré en la cajita de descripción para que lo tengáis, porque a mí me sabe bueno y no era de los más caros. Y luego, necesitamos alcohol del normal, del de heridas y el acondicionador de la lavadora que más os guste. Yo he usado este, porque es el que tenía por casa, pero vamos, el que os guste. Y 200 mililitros de agua, ¿vale? Lo que necesitamos hacer es, abro este... Hay que poner cuatro tapones del acondicionador. Un tapón del alcohol, que yo voy a usar el mismo tapón que el del acondicionador, luego ya lo lavaré muy bien y ya está. Vale, y ahora los 200 de agua, que yo los tengo aquí medidos en este medidor. Y ahora, pues, a mezclarlo. Y vamos a hacer la prueba de la verdad, a ver qué tal. Yo, evidentemente, aquí no tengo cortinas ni nada, pero ahora lo haré en la habitación, pero... Sí, 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 sí. Voy a rociar mi casa con esto. Oye, de verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que es llegar a tu casa y, aunque no acabes de lavar la ropa, las sábanas, lo que sea, echar esto por las mañanas y que todo huela así de bien? Eso es maravilloso. ¿Por qué no he probado yo esto antes? Si tenéis opción, probadlo. Porque, de verdad, una cosa es una casa ordenada, porque hoy llevo todo el día limpiando. Entonces, se veía la casa ordenada y me daba paz mental ver la casa ordenada. Pero no olía a limpio, aunque haya limpiado. Porque usamos cada vez cosas más neutras, ¿no? De olor por la niña. Entonces, lo del fregasuelos no huele mucho, que a mí normalmente me gusta que huela mucho. Las cosas del baño tampoco las ponemos así que tengan mucho olor. Entonces, esto marca la diferencia muchísimo. Porque es que se lo echa ahora a la cama por encima y es que huele de verdad a recién lavada. O sea, me encanta. Lo voy a echar ahora mismo por las cortinas, la cama, en todo. Excepto las cosas de la niña, quizá, para que no le coja tanto olor. Pero esto, cuando tengamos invitados, esto es lo mejor que existe en el mundo entero. Y bueno, chicos, ya sí que voy a despedir aquí el vlog de hoy. Porque este vlog es solo, o pretendía ser solo el cumpleaños de Jordi. Pero bueno, como tampoco pude grabar mucho, lo he ampliado un poquito. Y al final he hecho todo el fin de semana. Y nada, que nos vemos en el siguiente vlog la semana que viene. Que se vienen cosas guays. Justo es San Jordi. Y vosotros este vlog lo estáis viendo el día de San Jordi. Pero, evidentemente, yo siempre voy a una semana de retraso aquí en YouTube. Y bueno, mañana para mí, que para vosotros será el siguiente domingo, grabaré todo lo que pueda en San Jordi. Tengo intención de ir a que me firme libro uno de mis autores favoritos y una de mis autoras favoritas. Así que espero que no haya demasiada cola. Porque si no, con la niña y eso, pues imposible. Además que creo que viene mi suegro, así que imposible del todo. Pero bueno, lo voy a intentar y os lo grabaré todo. Así que nada, que una vez más, muchas gracias por ver este vlog. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues sí. Dadle un like. Suscribiros, todas esas cosas. Y siempre me podéis dejar abajo en comentarios, o por Instagram, o por donde queráis. Dudas, comentarios, lo que queráis. O sea, habladme. Decidme algo. ¿Qué queréis ver? ¿Qué os gusta? ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos? Lo que sea. Interactúad conmigo. Pues eso, que un beso es muy grande. Y que nos vemos en el siguiente vlog. Chau.